No ha sido una negociación fácil, pero finalmente trabajadores y ayuntamientos de la Puebla de Almoradiel han llegado a un acuerdo y han firmado el Convenio Colectivo del Personal Laboral. Un documento que a partir de ahora regirá las relaciones laborales entre empresa y empleados, ya que el anterior acuerdo había expirado hace dos años. El nuevo marco recoge los aspectos de la actual reforma laboral. Recogemos la nueva jornada laboral de 37 horas y media, que antes era de 35. Se regulan también las percepciones por incapacidad temporal, según la nueva normativa vigente, los días de libre disposición, porque en este ayuntamiento antes se tenían bastantes más días que ahora, ahora ha pasado a ser cuatro, eran tres, pero cuatro con el último que el señor Montoro añadió hace poco, hace pocos días. Y bueno, pues en general se regulan las relaciones laborales, las horas extras, la cuantía que se cobra por hora extra, las vacaciones. En este sentido, la alcaldesa de la localidad ha mostrado su satisfacción y ha agradecido a los representantes de los trabajadores su buena disposición a la hora de firmar este acuerdo. Por su parte, desde el Comité de Empresas se ha afirmado que la reforma laboral deja poco margen de negociación, pero que finalmente se ha llegado a un acuerdo en el que se han retocado aspectos que no eran sustanciales y otros que no han tenido opción a ser modificados, ya que la ley no lo permite. No es lo mismo tener un convenio firmado que no tener ningún convenio, porque un convenio siempre, pues bueno, te puedes agarrar en cuanto a los derechos firmados, te puedes agarrar a esos artículos o a esos derechos que nos reconoce el convenio. De la otra manera, pues o no tendríamos convenios o nos iríamos al de ámbito superior, si es que lo hubiere, y si no, pues sin convenio estaríamos. Pero vamos, creo que por nuestra parte, por parte de los sindicatos, a la cual tengo la voz también de Comisiones Obreras, debemos decir que satisfechos a un 85%, porque al 100% nunca se puede estar, pero sí, estamos satisfechos de la firma del convenio. El convenio, que afecta a un total de 94 trabajadores, ha sido firmado por todos los miembros del Comité de Empresa, los representantes del equipo de gobierno y los asesores sindicales de Comisiones Obreras y UGT.